Llegó el gran día, el gran día de Escanor UR, el primer Escanor que recibimos con esta rareza y bueno, tampoco es que teníamos muchos personajes con esta rareza pero el primer Escanor chiquito, y vamos a ponerlo muy entre comillas porque sí que es cierto que es chiquito, porque sale aquí chiquito y de abajo sale como su forma tocha como si fuese un estando, pero es el mismo modelo que el Escanor definitivo así que bueno, la diferencia es nula, solo en la skin, para que lo tengáis en cuenta que está muy gracioso tal que sea chiquitito, pero no chiquitito como tal, es el Escanor ya grandecito que es este de aquí. Bueno, vamos a hacerle un vistacito a lo que es el personaje y vamos a decir si merece la pena tirar o no al banner del aniversario este sí que es el verdadero aniversario, el que tuvimos hace dos meses o tres meses ese no era, ese era el del aniversario de la versión global lo digo porque en calidad de recompensas este debería ser bastante, bastante mejor y sobre todo teniendo en cuenta que en la parte 2, aparte de haber finalizado la historia de The Seven Deadly Sins, pues en la parte 2 vamos a tener el inicio de la secuela de The Seven Deadly Sins bien, temas del Escanor, pues vamos a ver que nos comentan por aquí primero de todo, tiene una gracia, la gracia la gana en 1 de 6 en 1 de 6 ya este personaje tiene gracia, la gracia al máximo me refiero al igual que pasa con los arcángeles la gracia de Mael por ejemplo no escala con el nivel de la ultimate lo menciono porque el caso de la unión, que por ejemplo tienen la roxys o tienen tir eso sí que escala con el nivel de ulti, en este caso no, la gracia tal cual lo sacáis o lo podéis poner al Arturo y perfecto aumenta al 10% la vida máxima y la defensa crítica de este Escanor o del Escanor o de un personaje que equipe la gracia, vale o sea, esto está bien porque no depende como la unión la unión por ejemplo la de roxys solo se lo puedes equipar a humanos o la de Tyr o Ragnarok o Desconocidos, pues en este caso da bastante igual temas de la pasiva, mucho texto aplica Sol Ardiente al personaje al inicio de la batalla durante un turno este personaje no recibirá daño de habilidades superior al 50% de su vida máxima durante el turno del enemigo, vale con un counter por ejemplo Escanor sí podría recibir la medida de la vida máxima Sol Ardiente hace daño adicional equivalente a un 40% de la vida máxima aumentada del enemigo a utilizar un ataque de objetivo único cuando lances un single target, si el personaje enemigo tiene 100.000 de vida y se ha dado con su pasiva 100.000 más, le vas a pegar 40.000 de daño adicional bien, cuando este personaje muere, cuando Escanor muere los aliados van a obtener también ese Sol Ardiente durante 3 turnos, vale ese aumento del daño de los objetivos únicos además de eso, todas las estadísticas de Escanor aumentan un 5% por cada aliado aplicable, que son humanos y pecados y las ofensivas de Escanor aumentan un 20% por cada aliado aplicable que se muera aparte de eso, este personaje es inmune a la reducción de estadísticas sin más, es un personaje para hacer counter a Gelda pero por algún motivo es verde pasiva de la ultimate al participar en la batalla, este personaje incinera a los enemigos según un 30% del daño que haga con el efecto Fuego Voraz Fuego Voraz es lo que tiene con su segunda habilidad es decir, cuando lance la segunda habilidad, va a incinerar la vida del enemigo ¿Qué es lo de incinerar? Pues que va a quemar hasta un 30% de la vida máxima es decir, va a quitarle al enemigo 30% de vida máxima y si el 30% de esta vida máxima son 300.000 o más la incineración será de 300.000 como máximo, vale si el enemigo tiene 3.000.000 de vida, pues no le vas a incinerar 30% pues serían 900.000 de vida, ¿no? El máximo van a ser 300.000 de vida vale si el enemigo tiene la máxima cantidad de incineración va a aplicar Llama Eterna, ¿vale? Llama Eterna lo que va a hacer es aumentar un 50% el daño que recibe de las áreas, ¿vale? De las áreas de este Escanor es un personaje para quitarle vida al enemigo o sea, es que no tiene mucho misterio la cosa es que pega poco en comparación a lo que puede llegar a ser un UR no lo vamos a comparar directamente con el Meliodas pero por ejemplo comparado con el Arturo, pues pega poquito, ¿eh? Primera skill, daño de castigo duplica la probabilidad de crítico esto es una mezcla entre la ultimate de Escanor definitivo la ultimate de Escanor de One duplica probabilidad de crítico y hace más vida con... cuanta menos vida tenga Escanor y más... o sea, hace más daño cuanta menos vida tenga Escanor y más daño cuanta más vida tenga Escanor y aparte de eso hace el 50% de daño como daño adicional, ¿vale? tanto al mismo enemigo como a un... que le caiga a un enemigo lanzado ahí está y ahora ¡pum! ¿Veis? Su segunda skill es lo que activa la pasiva del ultimate lo que va a hacer es Fuego Voraz que ignora la defensa y la resistencia del enemigo y va a duplicar la perforación ¡Ultimate! solo la parte de esto, ¿eh? aumenta un 5% todas las estadísticas de Escanor durante dos turnos y hace daño de Fuego Infernal sobre todos los enemigos este Fuego Infernal lo que hace es ignorar un 30% de las estadísticas defensivas ¿vale? creo que escala hasta un 80% de ignorar las... las estadísticas está guapo como mete un putiaso, ¿eh? bueno ahí tenéis al nuevo Escanor ahora bien tema del banner es un banner que ha sido de votación pero ha sido de votación un poco pocho un poco pocho porque las unidades que nos han dejado votar que no sean los festivals estoy hablando de unidades fuera del banner que no sean festivals son bastante... meh o sea, Meláscula bueno se puede usar la Elaine esta no la Brunilda rara vez la Diane es gratuita la Easting ya no se usa teniendo en cuenta que está la Roxy de Navidad la Valentinada la Liznada la Freya para el dragón el King te lo han regalado hace poco la Roxy está bien la Elizabeth te la van a regalar en este parche en este mantenimiento el Tristan bien el Tyr bien la Freya de verano bien Ludomargaet para el dragón esta Elaine es la buena así que... está bien la Merlin de Halloween ¿vale? y la Roxy que os he dicho de... en comparación a la Easting a la Roxy esta que es la Roxy de... he dicho de verano no, de Navidad bueno temas de personajes filler la verdad es que no interesa nada pero sí que interesa las cosas principales solo por ver a estos dos aquí ya merece la pena tirar al banner muchísimo el Meliodar Ray Demonio aunque haya salido ahora una nueva unidad y un nuevo UR es el mejor personaje con diferencia de este juego te sirve para PvP te sirve para PvE te sirve para el Ratatoss te sirve para el dragón te sirve para los lobos te sirve para eventos PvE te sirve para Gilbos te sirve para Giro Arena te sirve para el Laberinto te sirve para absolutamente... bueno, el Laberinto no porque aún no ha salido o sea, no ha salido este personaje pero bueno te sirve para absolutamente todo y es buenísimo en todo en todo a veces se queda un poco corto y dice no, el Meliodar Purgatorio es mejor sí, a veces se queda corto porque si el enemigo no te mete desventajas le cuesta un poco conseguir la pasiva ¿pero qué boss no te mete desventajas a día de hoy? si han sacado el nuevo boss del CAF y te mete también desventajas o sea, quiero decir es el mejor personaje del juego solo por esto solo por estar en Meliodas ya merece la pena tirar por el resto de cosas el Escanor está bastante bien no voy a decir que está rotísimo pero rotísimo no está de hecho me parece que el Escanor LR en humanos porque este señor se puede llevar en pecados ¿vale? eso es la diferencia en humanos a mí me gustaría más o sea, a mí me gusta ver más a Escanor LR que a este Escanor por la cantidad de daño absurdo que tiene el otro Escanor este es un poco más hacer counter a personajes que se aumenten la vida que ya digo pecados aumenta la vida desconocidos aumenta la vida Gelda ese tipo de personajes los hace counter pero les hace counter el Escanor y este Escanor la verdad es que se tiene que morir para hacer cosas porque cuando se muere mete lo de que quita le quita la vida a los enemigos de hecho vale, mira esto es lo que no tiene estando 2 de 6 va a quitar vida del enemigo ¿vale? esta de aquí la llama eterna que aplica a los enemigos esto es lo que no veía vale, la llama eterna en 1 de 6 más 50% de daño recibido de habilidades de fuego voraz en 2 de 6 va a hacer que los enemigos pierdan un 50% de la vida restante o sea, si están a tope de vida y te matan a Escanor en un turno sí o sí van a tener la mitad de la vida al final de su turno ¿vale? para que lo tengáis en cuenta este Escanor al igual que pasa con otros personajes UR bueno, el Melioda es un poco más pocho porque en 6 de 6 o sea, en 2 de 6 tampoco hace mucha falta porque solo reduce daño de objetivos únicos pero Arturo Escanor el Gouter todos estos personajes tienen un aumento en 2 de 6 por lo tanto los URs merecen la pena mínimo 2 de 6 el resto de dupes sinceramente importan bastante menos sobre todo con el Arturo de hecho hice un vídeo hace poco echarle un vistazo por el canal que hice la comparativa de Arturo 1 de 6 2 de 6 y 6 de 6 y os adelanto que en 1 de 6 y 2 de 6 el daño creo que se duplicaba o se triplicaba y de 2 de 6 a 6 de 6 apenas cambiaba para que tengáis una ligera idea de lo que son los personajes UR así que al Escanor habría que por lo menos sacárselo 2 de 6 pero es que el Meliodas es mucho más tocho la Liss a veces está bien de hecho creo que es la primera vez que vuelve el Rey Demonio ya ha aparecido en varios banners pero también ha vuelto Hell que estaba en el banner del Gouter así que sacarse dupes de ellas también dupes del Mael por el tema de la gracia y por el tema de que el personaje bueno es de cierta forma usable Van Trascendente está muy bien y el Escanor Definitivo no sé por qué ha salido botado porque podría haber salido el Meliodas Purgatorio yo creo que estaría bastante más contento pero vamos el banner es un tirar o sea sí recomiendo tirar pero es que Carrie viene la parte 2 con el Percival bueno sí pero no sabes el Percival para qué va a ser si va a ser para humanos si va a ser para desconocidos si van a hacer la fumada de crear su nuevo equipo de los cuatro jinetes no lo sabemos entonces Escanor tirar sí Meliodas sacarlo por supuestísimo ¡Suscríbete al canal!